... ...estábamos en el saneamiento, se ha metido un becerrito... ...que tiene una semana, está prácticamente recién nacido... ...y vamos a aprovechar, nos dice la ganadera, para ponerle el crotal... ...pero cuidado que se viene para acá... ...y además fíjate que el becerrito no se corta un pelo, ¿eh?... ...muy altivo, muy altanero, ¿no?... ...se viene desafiándonos, ganadera... ...vamos a aprovechar para ponerle el crotal, ¿no?... ...claro, claro, es que al ensalar a las vacas... ...una venía a Boca a Parir y parió en el corral... ...y claro, pues aprovechamos, le ponemos el crotal... ...y se lo llevamos a la madre, para que se vaya ya al campo con él... ...pero está el tío muy vivo, ¿no?... ...claro, está solo, está... ...mira, mira, el centro del ruedo, mira, mira... ...mira, el centro del ruedo preparado, ¿eh?... ...ahí está desafiante... ...y ahora hay que ponerle el crotal, pero que se viene para nosotros, ¿eh?... ...mira, mira, mira cómo se viene, mira, mira... ...este es capaz de arrancarse, ¿eh?... ...yo no me atrevo mucho porque un golpe de este duele, ¿eh?... ...es muy chico, no, no creas... ...a ver, a ver qué hace, a ver... ...a ver si se viene o no, mira, que se viene, que se viene, mira... ...uy, uy, 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 está en el centro del ruedo, ¿eh?... ...uy, está avisando... ...ven, ven, toma, ven... ...es como bambi, es como bambi... ...ven aquí, ven, ven... ...ya está, ya está, ya está, ya está... ...ay, ay, ay, ay... ...jajaja... ...es aguantado, es aguantado, ¿eh?... ...lo voy a la arrancaca pegado, ¿eh?... ...venga Miguel, vamos a cogerlo... ...a ver si eres capaz... ...ahora viene Miguel Mayoraz... ...que Miguel tiene, tiene costumbre, tiene práctica... ...verá cómo lo coge Miguel... ...pero ha visto cómo se ha arrancado con una fuerza... ...y eso te pega un porrazo y duele un montón, ¿eh?... ...cuidado... ...eh, duele pero... ...ahí va, ahí va Miguel, ahí va Miguel... ...ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... ...anda, anda, anda... ...toma... ...cuidado, cuidado... ...miguel, está fuerte, ¿eh?... ...eh, que parece que no, pero está fuerte... ...ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... ...toma... ...aquí, aquí, aquí... ...no hay manera... ...no hay manera, ¿eh?... ...ahora bien, que bien le ha agarrado... ...miguel, cuidado... ...no lo suerte, cuidado... ...nada más de que... ...escúchame, que está muy fuerte para tener una semana, ¿no?... ...demasiado, sí... ...es, demasiado fuerte, hay mucha hierba en el campo, ¿no?... ...cuidado, eh?... ...buena madre... ...mírame cómo se arranca, mira... ...eh, eh, eh... ...ahí hay que poner el crotal... ...eh, eh... ...bueno, ya se ha tranquilizado, ¿no?... ...la siete, ¿qué es?... ...hembra... ...hembra... ...una hembrita, va a ser negra... ...entrepelaida... ...pero hay que ver cómo se ha arrancado, ¿eh?... ...se ha arrancado de una manera espectacular, ¿eh?... ...y qué fuerte, a ti te da, ¿eh?... ...bueno, ahora le vamos a poner el crotal, que es el carne de identidad... ...para ya tenerla identificada siempre, ¿no?... ...eso es muy importante, ¿no, María Jesús?... ...claro, eh... ...además es... ...es obligatorio, hay que darlos de alta con ese número... ...con el número que llevan al crotal... ...con ese número, efectivamente... ...y luego ya se les cambia por el número a fuego cuando se hierra... ...el primero, su primer número de identificación... ...ahí está... ...y aquí ya... ...con el número sabemos que... ...la reata, la madre y todo esto... ...ahí... 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 ...bueno, ¿y ahora qué hacemos?... ...ahí... ...cuidado, cuidado, 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 cuidado... ...ahí va, ahí va... ...ahí va... ...ahí... 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 ...eh... ...uy... ...qué arte... ...eh... 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 ...¿cómo que si te tiras?... ...te tiras perfectamente... ...que como te des la rodilla te... ...te queda cojo para un montón de tiempo... ...sí, sí, sí... ...qué barbaridad... ...mira, mira, mira... ...mira... ...además se pone pendiente, pendiente... ...eh... ...eh... ...pero el que manda es él... ...o sea, aquí estamos un montón de personas mayores... ...sí, sí... ...y el que manda es él... ...que es el más chico de todos... ...eh... ...mira, mira... ...además desafía, ¿eh?... ...el muge y te advierte... ...y dice aquí estoy yo... ...que el que manda estoy yo... ...y tiene una semana, ¿eh?... ...sí, sí, sí... ...pero que estamos todos asustados... ...vamos, que no solo yo que soy el más... ...estamos todos asustados... ...yo, yo, 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 ¿qué te crees?... ...que me voy a poner ya que me pegue un porrazo... ...miguel, ¿qué vais a hacer con él?... ...vamos llevárselo a su madre... ...que tiene que estar echándolo de mano... ...¿a la madre?... ...ostra... ...ahora si acaso se ocupa de la... ...de la madre... ...y la dos... ...pero como se... ...ya está terribleśnie... ...yo es acabado porcupbuat la... ...e-la... ...hé-la... ...hé... ...hé... ...ahora si acopá... ...c minutes la polisilla... ...he... No había manera de dejar ahí el becerrito porque estaba el cementar, era muy peligroso, el cementar se arrancó y había peligro, así que había que cambiar la estrategia y Miguel, el mayoral, llevaba el becerrito a otro cerrado, pero ojo porque es muy curioso, el becerrito ahora se equivoca de madre y lo rechaza. ¡Usted! Ese sí, ya lo está reconocido. Esta ya sí es su madre.